Noticias de la UNDAD Ingresos 2024 La UNDAD extendió el periodo de inscripción a sus carreras. La Universidad Nacional de Avedaneda, UNDAD, a través de su Secretaría Académica, informa que extendió hasta el lunes 11 de diciembre el periodo de inscripción a las carreras que conforman su propuesta educativa para comenzar a estudiar en el primer cuatrimestre de 2024. Podés conocerlas ingresando en www.undad.edu.ar Carreras presenciales Abogacía, Arquitectura, Guía Universitario en Turismo, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Materiales, Licenciatura en Actividad Física y Deporte, Licenciatura en Artes Audiovisuales, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Desarrollo de Recursos Energéticos, Licenciatura en Diseño Industrial, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Gestión Cultural, Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Turismo, Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza y Áreas Naturales Protegidas, Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases, Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental, Tecnicatura en Gestión Universitaria, CCC Licenciatura en Diseño Industrial, CCC Licenciatura en Historia, Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Actividad Física, Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Gestión Cultural, Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Periodismo, Carreras a Distancia, CCC en Museología y Repositorios Culturales y Naturales, Tecnicatura en Intervención Sociocomunitaria, Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico-Automotriz, Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz, Licenciatura en Gerencia de Empresas, Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Comunicación Política, Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura en Seguridad e Higiene de la Industria Mecánico-Automotriz, ¿Cómo inscribirse? Se debe realizar para iniciar el trámite la preinscripción online en el siguiente enlace, académica.edu.ar barra preinscripción, reitero, académica.undat.edu.ar barra preinscripción, Con información de prensa y medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, la voz de Daniel Galoto, para Nacido en Avellaneda. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Adiós